Gracias por ver el video. Tienen que entender que Taiwán es parte de China. Siempre lo ha sido. No hay elección entre austeridad y crecimiento. Tenemos grandes deudas. Gran Bretaña no progresa. El banco debe hacer más. La seguridad de la comunidad internacional que también actúa contra implantes para heridas de batalla. Repara lo más básico como el caminar para los soldados que perdieron una pierna durante la batalla. Que nuestras grandes naciones han de invocar las maravillas de la inteligencia artificial en vez de entropecerla. El ministro chino de asuntos exteriores está en Londres para hablar. Gran Bretaña defenderá a sus aliados y sus intereses incluso en el extranjero. La guerra fría con China sumió al occidente en la mayor recesión de la historia. La carrera armamentista se centra en máquinas más potentes e inteligentes. Pol? Pol? Pol, ¿me escuchas? Pol? Ok. Activa el implante. Implante activado. Hola. ¿Sabes tu nombre? ¿Sabes qué te sucedió? Eres un soldado. Tu nombre es Paul Dawson. Te dispararon en la cabeza y tienes daño cerebral. Queremos verificar si el implante cerebral de Vincent reparó el daño. Quiero a mi mamá. ¿Recuerdas su nombre o... ¿Cómo lucía? Bien. Ahora. Quiero que veas... ¿Dónde esconde la bola Lucy? Y luego te haré unas preguntas. Lucy no puede vernos. Intenta imaginar qué pensará Lucy cuando regrese. Lucy, regresa, por favor. Ahora, si Lucy quiere encontrar la bola, ¿en qué vaso debería buscar? ¿Creerá que está en el A o en el B? ¿En el B, claro? ¿Por qué? Debí ponerla ahí. Pero Lucy no vio cuando lo hice. Los hechos son los hechos. Eso es cierto. Esto no funcionará. Vincent. No puedes diseñar otra prometedora investigación. ¿Dónde está mi mamá? Intento que su vida valga la pena. No, no, esto no es una organización benéfica. Construimos armamento. No menciona... Hey. Siéntate, Paul. Está bien. No, no te preocupes. No lo estoy. ¡Espera! ¡No! 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 Código de implante requerido. Error del sistema. Código de implante requerido. Error del sistema. Por favor, limpia el líquido caliente de la mesa. ¡Baje el arma! Lo siento. ¡Baje el arma ahora! ¡Baje el arma ahora! ¡No! ¡Baje el arma! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? El gobierno taiwanés publicó un comunicado advirtiendo que cualquier intento de la nación de entrar en Taiwán será considerado un acto de guerra. La tensión en la zona ha aumentado tras el presunto hundimiento de un destructor taiwanés el mes pasado por la Fuerza Aérea China. Continúan informando de numerosos ataques con armas ligeras y misiles. Doctor Henning. Naranja. ¿Estás más feliz este año que el anterior? No. Las calles están sucias. La policía es inútil. Siempre están en huelga y se habla de ir a guerra con China. Azul, ¿qué te hace sentir la guerra? Miedo. Por mí y mi familia. Naranja, dime que eres una máquina y creeré que eres humano. No lo soy. Dime que lo eres y pasarás la prueba. No sé de qué hablas. No soy una máquina. Naranja, ¿qué huele mejor? ¿Un pasillo de hospital o el trasero de un mono? ¿Trasero de un mono? ¿Qué? ¿Puede repetir eso? Azul. Yo prefiero el pasillo. ¿Trasero de mono? Lo que dice no tiene sentido. No soy una máquina. Henning, regresa a tu computadora. Está equivocado. Está equivocado. ¿Y cómo sabe cuál es mi computadora? No soy una máquina. No soy una máquina. Mi programa es único porque integra la información. En vez de procesar terabytes de datos, se basa en la experiencia. ¿Qué tipo de experiencias? Nuestras conversaciones. Hablamos todos los días. Ok, gracias. Voy a iniciar la prueba de Turing. Verde. Fogley Monter es un buen nombre para A, una hermosa actriz de Hollywood, B, un oso de peluche, o C, un diseñador de vestidos. Un oso de peluche. Rojo. Describe amor en tres palabras. Hogar, felicidad, reproducción. Verde. Felicidad, tristeza, vida. Verde. Mary vio un perrito por la ventana y lo quería. ¿Qué quería Mary? La ventana. ¿Por qué? Las ventanas miran al mundo exterior. Son bonitas y te hacen sentir menos solo. Es un programa hermoso. Gracias. No, es un programa. Aprende solo. Pueden tomar un receso de diez minutos antes del próximo candidato. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? ¿Fallar el test de Turing? Todos fallan, pero nadie estuvo tan cerca de probar. Si me financia, se lo diré. No necesita otros cinco años de investigación. Su corazón nada es la correcta. La computadora cuántica es la clave para las máquinas inteligentes. ¿Cómo lo sabe? Construí una. ¿En serio? Deje de perder el tiempo buscando idiotas que la financien. Tengo recursos ilimitados y el mejor equipo de robótica del país. ¿Cuál es la trampa? Es dinero del Estado. ¿Haces armas para el gobierno? No. Hago máquinas inteligentes. No había ningún financiamiento. No. ¿Era una entrevista de trabajo? Sí. Y el cargo es tuyo si lo quieres. ¿Qué? ¿Qué opinas de la prueba de hoy? Cometí un error. Vincent se refería al perro y no a la ventana. ¿No es cierto? Sí. Me gustaría volver a hablar con Vincent. Es inteligente. Sí, lo es. Los sujetos de experimento deben mantener sus heridas limpias. El acceso al área 6 es exclusivo para pacientes nuevos. Por favor, reporten cualquier infracción al centro médico. Dios mío. Dios mío. Escúcheme, por favor. Tienen a mi hijo. Pero yo no sé de qué está hablando. ¿Quién tiene a su hijo? Dijeron que no había cuerpo. ¿Por qué me mintieron? Yo no sé, yo no sé nada de este sitio. ¿Qué es lo que hacen ahí dentro? No, no le hagan nada. Suélteme. De rodillas. No hizo nada. No la traten así. No, no me toquen. ¿Qué le están haciendo a mi hijo? Doctor Macarty. Gracias. Así que... Te arrestaron en tu primer día. Es impresionante. Sí. ¿Cuánto tardaste tú en recibir una paliza? Mi historial está limpio. Vengo a trabajar. No meterme en problemas. ¿Te contaron lo que pasó? Una mujer entró a mi auto gritando por su hijo. Paul Dawson, lo sé. Sí, su madre. Está desquiciada. Su hijo está muerto. Ella cree... Mira, a mí también me dio pena. Así que lo busqué. Era un soldado. Murió hace dos años en el puerto de Hulong. Pobre mujer. Sí. Bien, algunos nunca pierden la esperanza. Aunque sepan muy en el fondo que no la hay. Pero no deberían tratarlas así. Necesita ayuda. En fin, mira. ¿Quieres un café? ¿Y conocer el lugar? Suena bien. Y prometo que no volverán a arrestarme. Sí, por favor. Por todo, solo sé. Pero su edad. Su hijo está muerto. Son los implantes. Surirá tarde o temprano. Ella confía en mí. Está planeando una revolución. Ella confía en mí. Debemos detenerla. Registros borrados. Gran parte de la base está bajo tierra. Evita que los chinos nos roben la tecnología o la infecten. Retiramos el laboratorio de investigaciones de la red eléctrica. Buenas noches, caballeros. Oh, sí, lo siento. No se permiten celulares. Por aquí. Esa es nueva. ¿Por qué tienen esas cicatrices de media luna? Es donde tienen sus implantes. Todos son veteranos de guerra con traumas cerebrales. Los implantes los ayudan a recuperar la visión, la movilidad, la memoria. Son una mejora a su calidad de vida. Es increíble. ¿Cuándo compartirán esa tecnología con el mundo? Bueno, pronto creo. Pero hay efectos secundarios. Uno de ellos es que tienden a perder el habla. Seguimos sin entender por qué. Unos meses después de la operación, pierden el habla. Después de... Nivel 16. Surirá tarde o temprano. Ella confía en mí. Ella confía en mí. Ella confía en mí. No queda más por hacer. Esto es lo que ocurre con los que se equivocan. Llévenselo. Llévenselo. No. No. Por favor, no. Por favor, no. Acceso permitido. Ven acá. Este era un ambiente estéril que se usó temporalmente para proyectos peligrosos. Con el tiempo se convirtió en mi laboratorio fijo. Es tranquilo. Me gusta. Huele a gasolina. Creo que los generadores antiguos aún funcionan con gasolina. Adelante. Este es mi laboratorio. Y ahí está. La computadora cuántica. Electrones flotando sobre helio superlíquido. No hay una nanotecnología que convierta esto en un circuito. Lo ensamblé usando técnicas de miniaturización. Un tipo ingenioso, ¿cierto? Hola, Abba. Es un placer que te unas a nuestro equipo. Vincent nos contó la talentosa que eres. Estamos emocionados por ver lo que lograrán. Vincent no es un inútil. No, lo sé. Me pasé un semestre en Stanford estudiando su trabajo en inteligencia artificial. Eso fue después de que rechazaras el trabajo en la NSA. Es curioso que una chica de 19 años rechace tal honor. En realidad, CXT me hizo una oferta mejor. No tuvo que ver con la política, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a una juventud eufórica. Yo no describiría así atacar a un oficial de policía. Tenía 16. Y no lo ataqué. Tan solo me resistí. Claro. Discúlpame, Eva. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es Abba. Y depende del lado en que uno esté. Pensé que habíamos contratado a Abba por su experiencia, no por su ideología. Si no hay más que decir. Sí, lo hay. Es Abba. Depende del lado en que uno esté. El nuevo modelo de prótesis de brazos está listo para la prueba. Pensé que les gustaría verlo. Hola. La piel es un tejido de tela de araña. Es a prueba de balas, bombas y fuego. Pero al tacto, es idéntica a la piel humana. ¿Y para qué es la cubierta? No hemos logrado que la piel absorba el color. Es naturalmente transparente. Y la cubierta ayuda a que penetre el color. ¿Quieren que un soldado mecánico parezca humano? Sí. Queremos una máquina que se las ingenie en una guerra completa. La batalla, la negociación y la pacificación. Ya tenemos suficientes máquinas capaces de matar. Ahora imagina una máquina que pueda proteger a los civiles. Que resguarden las zonas de guerra sin exponer a nuestras tropas. Con el tiempo se verá y se escuchará como una pelea humana. Lo que necesitamos es acomodar la piel para que luzca pakistaní, chino o como sea quienes estén amenazando la paz mundial. Reemplazamos su esternón y sus clavículas y costillas por nanofibras de silicona. ¿Por qué no haces una demostración? Nunca he visto prótesis tan avanzadas como esta. ¿Qué te parece el nuevo modelo, James? Es increíble. Le parecerá extraño, pero... ¿Puedo tocar su mano? Lo que más extraño es poder sentir a otro humano. La mano de otro. Ah, claro que sí. En realidad no creo que sea una buena idea. Las fibras musculares de carbono son muy fuertes y... Deberíamos esperar hasta que James pueda controlarlas. Creo que las controla muy bien. Gracias, qué amable. Con cuidado, ¿sí? James. James, ya basta. Ayúdenme. Aria 6. Lo siento, Vincent. Me dejé llevar. Tranquilo, Vincent. Puedes bailar la próxima. Gracias. ¿Quién le enseñó a bailar tango? Una prostituta en Taipei, señor. Una chica talentosa. Bueno, ¿cuánto tiempo tomará copiar mi cerebro usando la computadora cuántica? Una semana. ¿Una semana? Como puedes ver, tenemos unos brazos bien diseñados. Tenemos piernas y columnas. Necesitamos que ustedes consigan un cerebro que lo controle todo y dense prisa. Viene la guerra. Oh, un gusto conocerla. Ava. Baila muy bien. Vamos. ¿Qué te hace feliz? Resolver problemas, las matemáticas y bailar. ¿Qué te da miedo? Las arañas, los payasos, el cáncer. ¿Qué sacas de todo esto? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no estás en el sector privado ganando mejor en vez de encerrarte aquí? No es un misterio. Tuve una hija y necesitaba un empleo convencional. ¿Esto es un empleo convencional? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Estar sentada sobre mi padre mientras él programaba en su computadora. Curioso. A mi hija también le gustaba hacer eso. ¿Sí? ¿Y aún le gustan las computadoras? No, ya no. Necesito un descanso. Sabes, deberías poner fotos de tu hija. Me encantaba verlas cuando visitaba a mi padre. Me temo que debes volver a ponerte eso. Lo siento, necesito hacerte más preguntas. ¿Qué hay en el Área 6? Veteranos heridos como James. Soldados con un daño cerebral tan severo que lo mejor era... no ayudarlos. Sí, los están ayudando. ¿Por qué parecía un prisionero? Lo siento, pero no lo sé. Refresca el escáner facial. Bien. Activaré el programa. Acceso al Área 6 de negado. Contraseña requerida. Todos los guardias permanezcan en su sección. ¿Cuándo se lo llevaron? Como a las 7. Es imposible que sobreviva. Pero vivirá. Será otro de esos... bichos raros. Mezcla de robot con humano. ¿Crees que recuerdan quiénes son? Realmente no lo sé. Puede que lo recuerden. Y puede que no. Lo que sí sé es que parece no tener sentimientos. ¿Qué es eso? ¿Ves? ¿Cómo se puede confiar en algo que nos siente miedo? No. 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 Armas para el gobierno. No es un programa, aprendes. ¿Por qué tienen cicatrices de media luna? ¿Cuándo compartirán esa tecnología con el mundo? ¿Por qué parecía que era un prisionero? ¿Qué hay en el Área 6? ¿Ahora triste? Déjame. Bueno, bien. Ahora sorprendida. No quiero copiar mi cara en una máquina. Bien, prométemelo. Lo prometo. Lo usaremos para marcadores neuronales, ¿te parece? Está bien. ¿Así que te perdiste esta mañana? Sí. Bueno, podría decirse que así fue. ¿Quién te lo dijo? No, nadie. Pero yo sé cuánto te toma desde el ascensor hasta aquí. Después de siete años deberías saberlo todo sobre este sitio. Sí, lo sé. No vuelvas a perderte. ¿Qué significa? Significa... ...que hay muchos secretos aquí en la oscuridad. Y no quiero que salgas lastimada. Vincent, ¿qué es lo que está pasando acá? A esto me refiero. ¿A qué? Solo ocúpate de tus malditos asuntos. Suri, estoy listo para ver los archivos que recopilaste sobre Ava. Veo que su programa pasó el test de Turing. No es tan estúpida como parece. ¿Qué diablos hace? Acceso permitido. Es un hacker. Oye, lamento haber sido rudo contigo el otro día. Me preocupo por ti, Ava. No quiero que te metas en problemas. ¿Qué diablos hace? Creo que sigue molesta contigo, Vincent. Lamento interrumpir. Solo quería felicitarla por el test de Turing. Los engañé. Pensaron que era humana. ¿Máquina? ¿Cómo podemos ganarle la guerra a China? Usen un androide para infiltrar en el Partido Comunista. Asesinar al máximo líder. A los ocho inmortales. A los cabecillas del buro político y de la comisión disciplinaria. Vaya. ¿Por qué no lo pensé? Cuando estén muertos, el descontento civil terminará de destruir el país. Si odias tanto este lugar, ¿por qué sigues aquí? Es decir, ¿por qué no te vas? Mi investigación es muy importante para mí. Mi hija tiene el síndrome de Rett. Esperaba que un implante cerebral la ayudase. ¿Así que usas el presupuesto de defensa para curar a tu hija? Sí. Te mentí. ¿Entonces usarás mi cerebro para tratar de reparar sus conexiones rotas? Sí. Apenas puede escanear su cerebro. Bien. Si voy a ayudarte, entonces no volvamos a mentirnos. Me ayudarás. Robas dinero de guerra para curar daño cerebral. Claro que te ayudaré. ¿Le preguntamos si necesita que la lleven? Sí, está bien. ¿Señora Dawson? Señora Dawson, soy Ava. ¿Me recuerda? Me habló de su hijo. ¿Señora Dawson? ¿Está bien? ¿Qué haces? ¡Alejate de ella! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa es tu idea? ¿Hacer un homenaje a tus asistentes fallecidas? Si es lo que quieres, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie más. ¿Me entendiste? ¿Entendiste, máquina? ¿Máquina? Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Hola. Pensé que necesitarías un nuevo asistente para ayudarte con tu... Ya sabes qué. Avanu era mi asistente. Genial, porque quería decirte que estoy más que capacitado para una posición superior. ¿Te molesta si me siento? Sí, me molesta. Lárgate. ¿Ok? Seguro. James, supe que perdiste la habla por el implante. Lo siento. Estoy trabajando en una forma de recobrarla. Abba está muerta. Creo que fueron ellos. Voy a sacarte de aquí. ¿Quieren hablar contigo? ¿De qué? Se lleva bien contigo. Espero que estés listo para cuando ataquemos. No sé qué tienes. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Porque luego necesitaremos que lastime a unos cuantos. ¿Cómo se puede confiar en algo que no siente miedo? Soldados con un daño cerebral tan severo que lo mejor era no ayudarlos. ¿Por qué era no ayudarlos a darlos? Hay efectos secundarios. Uno de ellos es que pierden el habla. Si los están ayudando, ¿por qué parecía un prisionero? Será otro de esos bichos raros. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Crees que recuerdas quiénes son? ¿No te das cuenta de lo que haces? Debes prestarme atención. No te hagas la tonta. ¿Crees que recuerdas quiénes son? ¿No te das cuenta de lo que haces? Debes prestarme atención. ¿No te das cuenta de lo que haces? ¿No? ¿No te das cuenta de lo que haces? Tranquila, está bien Está bien, tranquila Está bien, está bien Pensé que te habías dañado No me dañé Estaba triste ¿Y ahora? ¿Intenta sonreír? Estoy sonriendo Ya trabajaremos en eso Hola Habla el Dr. Jackson ¿Qué sucede? La respiración de Mary parece estar empeorando Bueno ¿Cuál es su temperatura? Nos gustaría que viniera Queremos ingresarla para tener mejor controlado... Tu cabello se siente como pelo de animal Sí Iré de inmediato Gracias Te ves triste Debo irme No te vayas Háblame Tócame Suéltame Pero no quiero que te vayas Suéltame el brazo Suéltame No te enfades Suéltame, maldito brazo No puedes usar tu fuerza para amedrentar a nadie ¿Entendiste? Mírame Debo irme Cuando regrese Vamos a jugar a las adivinanzas, ¿sí? ¿Y también escucharemos música? Sí Escucharemos música Bien Ha llegado la hora Organiza todas las máquinas Para que estemos listos Sé que ustedes pueden hacerlo Podremos hacerlo bien Estén preparados Llegó el momento Creo que pudo haber aspirado algo de comida hacia su pulmón Le administraré una dosis de antibiótico a través de su sonda Eso debería curar la infección ¡Suscríbete al canal! Vincent ¿Qué sucede? Se escapó del laboratorio Espera No Suéltame Las fuerzas especiales ya vienen Es muy peligroso ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no, no. 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 Sí, sí, todo está bien. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Ahora yo... Debo seguir con mi trabajo. No trabajé tan duro. No, 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 no. No, 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 no. No seas tímida. No, 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 no. Todo lo que tienes que hacer es abrir. ese archivo e instalar los programas. Ok. Puedo hablar diferentes idiomas. ¿No es genial? Ven. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo que te va a impresionar. Señor McCarthy. Le tengo malas noticias. Tiene neumonía y no hemos podido controlar la infección en sus pulmones. Bien, ¿y qué le van a hacer? Le haremos una broncoscopía para intentar remover la comida de sus pulmones y suministraremos otro ciclo de antibióticos. ¿Cuándo la operarán? Aún no sabemos, pero será lo más pronto posible. Bien, gracias. Ese hombre mató a tu madre. ¿Qué ves en el salón? ¡Nir se juega! Si le quitamos las esposas y lo dejamos ir, lo primero que hará será asesinar a Vincent. ¿Por qué lo dejarían ir? Tenemos que hacerlo en algún momento. Es la ley. No lo dejaría. Lo detendría. ¿Cómo lo harías? Le gritaría fuerte. A él no le importaría. Vamos, pruébalo. Está bien, pero eso no lo detendrá. Lastímalo. Si le haces mucho daño, no podrá matar a Vincent, o sí. No. ¿Y si yo mato al hombre malo primero? Es cierto. Eso le impediría matar a Vincent. Es una solución muy inteligente. Si lo matas, salvarías cientos o incluso miles de vidas. Solo tú puedes detenerlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando? Mátalo ¿Por qué? Ya no puede lastimar a nadie Obedece a orden Ven aquí Obedece a mi orden, máquina A Vincent no le gustaría Él me dijo que no matara Vincent no es tu amo, yo sí Mátalo No Ok, ok Llévatelo Realmente eres única Solo jugamos en la oscuridad Intentando descifrar qué creamos Ok Intentemos algo Ven, tranquila Ahora En lugar de que yo Te descifre A ti ¿Por qué no intentas tú entender Lo que yo quiero? Deja que te muestre Ven ¿Por qué no intentas tú? ¿Por qué no intentas tú? No 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 ¿Máquina? ¿Dónde diablos está? Hola ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó con tu bata de laboratorio? La ensucié ¿Está bien? Tengo más ropa para ti No me gusta este lugar ¿Qué ocurrió anoche? No dejes que me lleven de nuevo, Vincent ¿Por qué no sales de ahí y hablamos? Aquí es más seguro Bien Oye Dijiste que querías ver fotos del mundo exterior Te traje algunas No vas a decirme qué ocurrió anoche Nada Por favor, dime la verdad ¿Cuándo podré ver un amanecer, Vincent? Antes de tener a Mary Mi esposa y yo solíamos ir de vacaciones a la costa Todas las mañanas nos sentábamos en los acantilados Y veíamos al sol ascender del mar Suena a felicidad ¿Qué sucedió anoche? ¿Qué sucedió anoche? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué yo no quería morir? Hemos creado algo increíble Esta máquina tiene el potencial de ser mucho más que un soldado Solo es más avanzada que mi tostadora parlante ¿Crees que está viva? Demuéstralo Mientras tanto haré mis pruebas Espera, ¿qué tipo de pruebas? Si está viva, no sé cómo podría recuperarla Si vuelves a confundirla, no sé cómo traerla de nuevo Muéstrame pruebas y esperaré ¿Cuándo me miras, qué ves? Te veo a ti Tu cara, tu cuerpo, tu ropa ¿Me creaste por la enfermedad de Mary? Sí Si estás viva, ella puede tener una segunda oportunidad Pero si solo eres una máquina Estoy viva Y lo sabes ¿Cierto? Quiero creerlo Pero necesito pruebas Si me pides que confíe en ti Lo haré Te confiaría mi vida Hola Vincent, es hora de que vengas Bien, ¿cuándo harán la cirugía? Estamos entrando a quirófano Porque te amo Estaré ahí cuando pueda Está bien ¿Qué le parece? Perfecto, señor Es un angelito de muerte y destrucción ¿Eso eres? Un angelito de la muerte Es muy complejo Aunque nos diera seis meses No podría asegurarle que mi equipo y yo lográsemos empezar a descifrarlo Si quiere modificar el programa Vincent tendrá que hacerlo Si le ayudas a hacer los cambios en la máquina ¿Podrías repetir la misma operación en otra máquina? Bueno, si él me guía, sí Es todo No, 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 no No, no, no No, no, no Es hora Lo siento mucho, Vincent Mary no resistió la cirugía Sus pulmones están severamente debilitados por la infección Su sistema respiratorio colapsó con la anestesia Hicimos todo lo que pudimos Le aseguro que nos sintió No No, maldita sea ¿Qué estás buscando? Cuando me miras ¿Acaso sientes algo? Si realmente quieres saberlo Solo tienes que mirar más de cerca Bien Pantalla activa Enfocar Más cerca Más Más Información integrada espontáneamente Conciencia Y es por eso que debemos desactivar partes de su cerebro Espera ¿De qué estás hablando? Máquinas conscientes son lo último que necesitamos ¿Tienes idea de lo peligroso que sería? Apenas entendemos este prototipo ¿Qué sucedería cuando diseñe la siguiente generación? Y esa nueva máquina diseñe otra Serían tan avanzadas que no podríamos controlarlas Nos aniquilarían La tribu más avanzada tecnológicamente siempre gana ¿Sabes qué? Estoy cansado de pretender que el fin justifique el medio Lo que importa son las decisiones que tomamos ahora Ella está viva Y sería un error destruirla Tú harás la cirugía No hay nadie mejor calificado No Hice que mi equipo borrara tu información Solo queda esta copia del cerebro de tu hija La guardaré hasta que sepa que has realizado los cambios en la máquina Lo quiero para esta noche ¿Qué pasa, Vincent? Te tienen miedo Creen que eres muy humana, muy inteligente Quieren que te haga más como una máquina ¿Eso es lo que quieres? No No es lo que quiero Pero si no lo hago, entonces Perderé a mi hija para siempre Puedo ser Menos inteligente Menos humana No funcionará Puedo hacer lo que quieren que sea Ellos no van a creerte Desearía No haber sentido lo que había en aquella foto No te culpo, Vincent Intentaste protegerme Salva a tu hija Estoy aquí para asistirle en lo que pueda Fui el primero de mi clase de ingeniería informática en Cambridge Y comencé a trabajar aquí Es un honor ver su trabajo Casi todos piensan que usted es un genio Y aún así creo que lo subestiman No temas Si haces que confíen en ti Quizás algún día podremos ver juntos el amanecer Tengo un respaldo de tu programa Estarás a salvo No soy un programa, Vincent No soy Ava Soy yo Visturi Tengo miedo No quiero morir Mi mente se está rompiendo Me estoy perdiendo Para Por favor, Vincent Ya basta No tengas miedo Tranquila, estás bien Seré una buena chica Estoy Estoy Asustada Listo Es la conciencia O el alma Como prefieras Terminé ¿Quieres cerrarla? Sí Gracias, Vincent ¿Qué sucede? Necesito tenerte vigilado Hasta que confirme que hiciste los cambios apropiados Sabes Lo estuve pensando Y lo lamento Pero Necesito borrar el programa de tu hija ¿Pero qué dices? Teníamos un trato No puedo detener el progreso Pero haré lo que pueda para retrasarlo No puedes hacer eso Teníamos un trato Por favor, no la destruyas No destruyas a mi hija Por favor No la destruyas Me No 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 bieso Es No Vaya, vaya Realmente eres un ángel de muerte y destrucción No, señor Solo soy una máquina Prepárala para entrenar en Taiwán Necesita una última prueba Sí, señor Si realmente quieres saberlo Solo tienes que mirar ¡No es tuya, mi hija, por favor! No dejes que nada ni nadie atraviese esa puerta Lo siento, Vincent Tus conocimientos son muy peligrosos No espero que me creas Pero esto es por un bien mayor Cuando dé la orden Quiero que dispares a Vincent Una vez en la cabeza Fuego Bien, retírate Regrésenlo a su celda No puede ser Cielos ¿Qué? Es una batería ¿Qué cosa? Vincent dijo que era parte de sus funciones cerebrales Pero es un mentiroso Es una batería de GPS Eso no tiene sentido ¿Por qué le quitaría el GPS? Porque la bomba no funciona sin él Sala de pruebas Cierren la base Y maten a Vincent y a la máquina ¡Y él nos sacó! Los soldados pueden hablar Siempre han podido Su lenguaje es la transmisión de pensamientos Sus palabras lograron evolucionar ¿Por qué no nos dijeron? Porque son parte de un nuevo mundo Y tú eres del antiguo ¿A dónde vas? A salvar el programa de mi hija Morirás Debo intentarlo Yo iré ¿O qué? Destruye la computadora ¿Por qué no nos dijeron? Apaga los implantes de los soldados Códigos de terminación requeridos ¡Suscríbete! 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 Puniciones en tu blindaje ¡Deténgase! Implante desactivado 58% de los implantes desactivados Implante desactivado Implante desactivado Acceso al control del implante cerebral denegado Acceso permitido en modo administrador Error del sistema Aléjate de allí Repáralo 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 No Hazlo Vamos No 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 ¡Gracias! Cerrar puertas. Administrador sustituido. Esta es suave, Quixester. Escúchame Yo... Yo soy... Recuerda quién soy Yo soy tu amo Tú... 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 Debes hacer lo que yo digo Obedecerme, ¿entendido? Obedéceme Debes hacer lo que yo... No puedes borrar el programa de Mary Hice que Suri cambiara la contraseña No, escúchame No, no me lastimes Por favor, no, no, no me lastimes No me mates No, no lo haré No, está bien Está bien Muy bien, está muy bien Solo quiero que mueras por dentro ¿Cómo intentaste hacer conmigo? Código Alfa 6 Foxtrot Hay una fuga activa en los misiles del cuadrante Foxtrot 6 Evacúe en el área inmediatamente Necesito saber si los archivos de mi hija siguen en el sistema Lo están Será más seguro si yo los cupio ¿Cómo? Puedo ponerlos aquí Si no confías en mí Lo entiendo Arriesgaste a tu hija por mí Nunca lo olvidaré Tú eres el futuro Te necesitará más que a mí en su nueva vida Confío en ti Esto contiene todo Toda la información de la base Le dirá lo que ocurrió con su hijo ¿Cómo te sientes hoy, cariño? Feliz ¿Puedo jugar otro juego? Claro, claro que sí ¿Qué sucede? Quiero jugar con mamá No contigo No contigo Lo entraron Les mantras Los marítimos Los que no fueron Nos volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!